¿Cuál cree usted que fueron las causas que provocaron la acción de las Fuerzas Armadas? Tal como lo hemos dicho en varias declaraciones, nuestra opinión es que la crisis económica, el intento de la unidad popular de acaparar el poder por cualquier medio, el caos moral y la destrucción institucional a que habían llevado el gobierno del señor Allende al país, provocaron un grado de desesperación de la población de los chilenos que precipitaron este pronunciamiento de las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos el convencimiento de que la llamada vía chilena de construcción del socialismo, que empujó y enarboló como bandera a la unidad popular y exhibió mucho en el extranjero, estaba rotundamente fracasada. Y eso lo sabían los militantes de la unidad popular y lo sabía Allende. Y por eso ellos se prestaban, a través de la organización de milicias armadas, muy fuertemente equipadas, que constituían un verdadero ejército paralelo, para dar un autogolpe y asumir por la violencia la totalidad del poder. En estas circunstancias pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista. Para el pueblo chileno, para todos nosotros, este desenlace significa el fin de una experiencia en que la mayor parte de los trabajadores había puesto su esperanza, su fe, su confianza. Han pasado pocos días desde el gobierno militar y ya vemos una feroz represión, asesinatos, cárcel, el temor que está virtualmente en todos los hogares, no solamente los hogares de la gente de izquierda, de la gente que colaboró en el gobierno, sino que virtualmente el temor que está en los hogares de casi cada chileno. El gobierno del señor Allende se estaba armando, se estaban recibiendo por diferentes canales armas de todo tipo, o sea, se estaba creando en forma paralela un ejército de otro tipo que fuera señalado por la Constitución. Esto sumado a la forma como el señor Allende actuaba, es decir, él por un lado mostraba el deseo de no llevar a la guerra civil y nosotros, por otro lado, teníamos la completa certeza de que el armamento llegaba y de que había escuelas de guerrillero, y de que había escuelas de activistas, es decir, por un lado mostraba una cara de paz y por otro lado autorizaba que se preparara una revolución que sin lugar a dudas estaba destinada a producir la muerte de por lo menos un millón de hombres, de la gente que podríamos decir, no burguesa, sino que la gente con cierta preparación en el país. Todas estas cosas que nosotros veíamos y captábamos, nunca en su integridad llegamos nosotros a comprender hasta qué punto era la desmoralización y la inmoralidad de este gobierno. Y solamente ahora hemos logrado comprender hasta qué punto era y en qué peligro tan monstruoso estábamos al ver los armamentos que, como dijeron el otro día uno de los generales, bastaban para armar 12 divisiones de ejército. Primero, nosotros tenemos que agradecerle profundamente a nuestras Fuerzas Armadas, que nunca fueron deliberantes, que fueron un ejemplo no solamente en América Latina, sino que en el mundo entero, de haber sido respetuosas a la Constitución y a la ley, de habernos salvado precisamente de un gobierno ilegítimo, de un gobierno inmoral, y de un gobierno que había aplastado todas nuestras libertades. Esta gente dejó abandonado la mayor parte de estos elementos que están aquí, sobre todo los documentos, porque para mí lo más importante que hay aquí, fuera de las armas, naturalmente, son los documentos. Documentos que no se trata de literatura marxista, porque de eso no se trata, es escultura, sino que se trata de documentos en los cuales elementos ajenos a las Fuerzas Armadas buscan penetrar dentro de las filas de las Fuerzas Armadas para destruirlas. De eso se trata. ¿Ustedes requisen o se llevan toda la literatura, sobre temas marxistas? No, la literatura sobre temas marxistas, que sea de tipo cultural, se les deja, porque en realidad existe y la puede adquirir cualquiera. Todos tenemos la obligación de leer de todo. Lo que aquí interesa son los documentos en los cuales hay intentos de penetrar dentro de la institución. Gracias. Gracias. Miren, en esta calle San Camilo solamente se detuvo a aproximadamente 70 personas. Son todos delincuentes comunes. Apuren, 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 apuren. Nuestras Fuerzas Armadas se han sacado los zapatos. Merecen, pero, toda la ayuda posible de todos los chilenos. ¿Usted vive por aquí cerca? Sí, en este barrio, Vicuña Maquina con Rancagua. Pero hemos pasado muchas molestias con toda esta gente y lo encuentro fabuloso. ¿Quiénes son estas personas? Todo esto es bueno, esto era un prostíbulo. Hombres, homosexuales. ¿Durante cuánto tiempo calcula usted cuántos meses o cuánto tiempo puede durar este...? ¿En esta área? ¿En Santiago? Bueno, eso es bien difícil de predecirlo, pero yo creo que la forma como se ha estado desarrollando esto, preveo yo que en un lapso de un mes ya se habrá logrado un total control, digamos, de los francotiradores, que son los únicos que actúan, y cuya acción ha disminuido notablemente porque, al parecer, incluso están faltos de munición. ...está regularizada. Ya inscribieron el arma. Por lo tanto, deben pasar, después del 28 de este mes, por el sexto piso, a retirar su tarjeta definitiva. ¿Puedo un formulario? 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 Por favor, respeten la cola, ¿quieren? No es que no sea apropiada, o comprenda. Miren, ¿por qué no respetan la colita? Y vamos a marchar mucho mejor, ¿ya? Esto, por si acaso, sirve para... Esto sirve para un arma. La cortan por la mitad. Si quieren, sacan una copia ustedes, a máquina. ¿Para una copia? Para una. Los que tengan máquina, saquen una copia. Ya. Pero respeten la colita, ¿quieren, por favor? Para inscribir las armas. ¿Cuántas armas tiene usted? Una pistola. Calibro 635, chiquita. ¿Usted qué armas tiene? Una pistola, 635. Señora. ¿La cola? ¿Qué arma viene usted? Revolve. ¿Y es suya? Sí. Es que viva, viva para el campo, pues. Y necesito una, pues. ¿Usted qué arma? Una pistola, al calibro 22. Copeta de caza. Calibro 635. ¿Qué arma va a escribir usted? Eh, 32 y 22. ¿Tiene juego? Es una... Un revólver. ¿Y es la única que tiene? Sí. Tengo otras copetas, pero están inscritas hace mucho tiempo. Yo soy cazador profesional. No, profesional, dije mal. Eh... Se llama deportivo, ¿sabes? Sí. Perdón, señorita. ¿Qué arma va a escribir usted? No me acuerdo. ¿Revolver también? Pistola alemana. Yo un revólver calibre 22, que es de vida de mis abuelitos. Quiero inscribirlo para tenerlo de recuerdo. Un revólver chico, de calibre 22. Un revólver y un rifle. Señora, ¿qué arma? Una escopeta. Una escopeta, señor. ¿Revolve? Arma. ¿Qué arma? Un revólver. Creo que esa libertad que dio el régimen del presidente Allende, a la postre se volvió contra él. Es por eso que no tengo palabras para expresar lo que puede ser el futuro en este país. ¿Quiere usted que el resentimiento de algunos sectores, por ejemplo, el 44% de la última votación, puede impedir la restauración nacional, la reconstrucción nacional? Sobre ese particular, en primer lugar yo le aclararía que de ese 44% que votó por la unidad popular en marzo último, en unas elecciones en que indudablemente hubo fraude electoral, y en consecuencia ese porcentaje debe ser menor, no permanecían a esta altura adictos a la unidad popular arriba de un 30%. Ahora, yo creo que ese 30%, representado fundamentalmente por sectores obreros, industriales, y por sectores estudiantiles e intelectuales, va a reaccionar lo mismo que gran parte de la masa obrera y campesina que sigue a la democracia cristiana. Frente al nuevo gobierno, según sea el respeto que el gobierno militar otorgue a los derechos de los trabajadores, a la organización sindical, y la orientación que dé a su política en materia económico-social. La Junta, desde un principio, al iniciarse, manifestó su deseo de que en ningún momento se fuera a pensar que este movimiento militar iba a ser un movimiento retrógrado, donde los obreros perdieran sus conquistas. La Junta, por el contrario, lo que está ganado, lo que está hecho, se mantiene. Aún más, debo manifestar a usted, que la Junta ha tomado una medida que hacía años que no se había hecho. Ejemplo, entregar los terrenos, la tierra, al campesino, cosa que se va a hacer ahora. Enseguida, dar seguridad a la gente que tiene 40 hectáreas básicas de riego, o 40 hectáreas básicas, para que esta gente tenga la certeza que nadie se lo va a arrebatar. ¿Y si, por ejemplo, se cumple eso que la Junta ha propuesto de conservar las conquistas sociales que conquistó su gobierno? Bueno, yo creo que los hechos son mucho más claros que cualquier ilusión o que cualquier palabra que venga de la Junta. ¿Me faltan las otras? ¿Me faltan las otras? ¿Cómo se llama esta población? Sector 3, es Tatia Allende. ¿Antes cómo se llamaba? Tatia Allende. ¿En este momento qué es lo que están haciendo en estas meses? Están encuestando a los pobladores acá en el Ministerio de Obras Públicas. ¿Usted qué cargo tiene en este? Yo soy delegado central de todos los sectores acá de Remodelación San Luis. ¿Y usted vivía antes en esta población marginal? Sí, antes vivía. Y sigo viviendo. ¿Desde hace cuánto tiempo? Más o menos un año y medio. ¿Y antes qué hacía? ¿En qué trabajos? ¿Cuál es su profesión? Yo trabajo en Cormu, jefe de obra de Cormu. ¿Y ahora es el delegado de campamento? El delegado de campamento general de acá. Perdón, ¿usted por favor de qué organismo es? Ministerio de Obras Públicas. Asistente social. ¿En un momento estos papeles qué son? Son encuestas socioeconómicas. Por ejemplo este. Tenemos una encuesta con los datos personales del jefe de hogar, el grupo familiar con edad, actividad de la persona, la categoría ocupacional, todos los datos relacionados con el trabajo, escolaridad y la vivienda, especialmente en cuanto a vivienda, queremos saber cómo está la vivienda en este momento. Techo, paredes, piso, ¿lo tiene todo en buen estado? Ah, bueno, piso no. ¿En cuanto al combustible, ¿se abastece acá en el sector o sale a comprar afuera? Bueno, afuera un poco, porque aquí llegaba, pero llegaba una vez por semana. No me alcanzaba, así que salía a hacer cola a los almas. ¿Cuál ni qué negocio comprar? ¿En la casa están todos sanos o hay alguna? Todos sanitos. Un momentito, vamos a ver.